Estamos aquí con Manuel Armada y con Alejandro, del Club Ciclista Ciudad de Santiago. ¿Qué tal ha ido la temporada de Tío Cross, Manuel? Porque por su año consecutivo has ganado la Copa de Galicia. Bien, no esperaba a nivel de resultados que fuera a ser así, por distintos motivos. Pero bueno, estoy contento. La tradición, el trabajo, el resultado, pero bueno, estoy contento. Y Alejandro, tú haciendo los bosses, ¿qué tal te has visto? Bueno, con ganas, una nueva faceta, una novedad para mí, dado que empecé como que en mí en serio este año. Y bueno, la situación actual fue algo que se esperaba, pero que sabíamos que podía ser posible. Pero que poneba algún trabajo muy grande detrás y por supuesto que tiráramos a suerte de cara. Y Manuel, ¿cómo empezó tu afición al Cicló Cross? Bueno, la doña de correr, 20, como tenía un periodo de inverno, no sé, no había temporada de 20, claro, para los dos cuñados que se hagan a ver, los crossers de todo el tiempo, bueno, empezamos a ir a hacer un mes, a probar, a ver qué tal, y hasta lo de ese, que vale la disciplina que más me gusta. Y ¿tienes algún circuito que te guste más o algún tipo, digamos, que te guste que llueva o que haga sol, que haya barro? Bueno, la verdad es que el circuito que más me gustó en estos años fue el Campeonato España Puntadera de este año. Si es un buen trabajo, si el entorno es ideal, en las redes, y con los cambios de este año, para mí, fue el circuito de estos últimos años que pasé aquí. Y Alejandro, ¿qué es lo peor que llevas del Cicló Cross, digamos, que haya mucho barro para tener que limpiar la bici o...? Sí, sin duda. Esas son carreras más que sabes que vas a hacer trabajo. Este es fin de semana, con lluvia, mal tempo, vento, o corredor, fai uso de bolsas, no, pero más veces pienso que tiene una carrera, como tengo. Manuel, para Cicló Cross, ¿cuántas horas y días en tres horas a la semana? ¿Y sueles hacer entrenamientos de técnica o haces también tiradas en bici de una hora o así? Bueno, la verdad, en estos últimos años, la ley de mí me muestra, porque ya no me gusta dar más a la técnica de arriba. Entonces, lo que me pido es, bueno, hago trámenos de carrera, entrenamientos con la bicicleta de Cros en carretera, y bueno, de vez en cuando hago algo de técnica, para no perder así la rutina, pero básicamente lo fío en todo a las carreras, entrenamientos de calidad en la carrera, y todo lo que voy a hacer es en la carrera, no quiero quemar cartuchos por la semana, por así decirlo. ¿Y objetivos a corto plazo, digamos, temprana de montaña, de mountain bike, de ruta, o qué te marcas? Bueno, voy a hacer un poco de todo, voy a ver mi calendario personal a la parada, y luego, sí, algunas carreras de maratones de montaña, alguna de carretera para ir con el público de los amantes. Pero, bueno, básicamente voy a la semana, no al mes, ni dentro de, porque tengo que ir poco a poco para no hartar mi alcance. Y Alejandro, ¿alguna anécdota que te haya pasado en esta temporada de Tío Coco Cross que nos puedas contar? Y este año tengo entendido que vais a estrenar un coche nuevo para la temporada de ruta, ¿y qué nos puedes contar sobre eso? Nada, tengo unas novedades que tenemos, este año es un coche, un cartucho en el consejo, y nada, estamos los dos, que nos alegra voy, y nada. Estamos aquí con Juan y con Alberto, del Club Cirquista de Ciudad de Santiago, nos van a hablar sobre sus pruebas para este año. Bueno, pues un año más comienza la temporada de 2020, y este año el Club Cirquista de Ciudad de Santiago tiene preparadas tres pruebas, en las que se engloban dentro de ellas una que es la Challenge, la quinta Challenge de Ciudad de Santiago, que consta de dos pruebas. Una que sería el sábado, día 2 de mayo, en órdenes, un circuito que ya conoce todo el mundo, sale de órdenes, va hacia Cerceda, Silva, en las que se darán las vueltas, una gran y una pequeña. Y al día siguiente concluirá esta Challenge, que será en la típica carrera que venimos realizando desde hace años, en el Consello de Pino, en el que va por el Consello de Pino y el Consello de Arzúa, y toca algo al Consello del Toro. Sigue siendo los mismos circuitos, y se vuelve a establecer un nuevo formato, dos días seguidos, sábado y domingo. Eso será lo que incluye la quinta Challenge del Club Cirquista de Santiago. Y después tenemos otra prueba pendiente, que es la que se realiza ya habitualmente, que es el del Consello de La Estrada, que veremos realizando, creo, que es el séptimo año que se hace, y este sí que sigue siendo como el circuito nuevo ya, que sale de La Estrada, nos vamos a Puentes, Moraña, por RANS, volvemos por Moraña, Puentes, y el final que sigue siendo nuestro circuito de toda la vida, pero subiendo desde el solto de B. Esas son las tres pruebas que tenemos, y que si no hay ninguna novedad, que vamos a realizar este año 2020. Y Alberto, ¿qué tal se ve el ciclismo desde el coche? Ahora, desde el Consello de La Estrada lo estás viendo todo. Lo estás viendo, la parte de atrás de la carrera la estás viendo, no ves el principio la cabeza, pero lo ves realmente, desde los defectos de los ciclistas, desde los defectos de los compañeros, con las virtudes, y en todo momento como vamos. Entonces, el ciclo es todo. ¿Qué os gusta más a los dos, la Ruta o el Cicocros? Bueno, pues son... Distintos. ¿Qué os dices? Y plingas bastante distintas. Muy bonitas las dos. ¿Qué pasa? Que cada una tiene su parte más bonita, según el tiempo en el que estás, que la otra. Por ejemplo, para mí particularmente, el ciclo cross, es muy bonito, muy apogedor, porque todo es en un circuito, en el que estamos todos allí. Lo vive más. Se vive más, desde que llegas, que si montas la carpa, que si coloques las bicis, preparas el material, te vas a la línea de venta, a coger la chaqueta de los compañeros, en este caso, este año que hice alguna parte, alguna carrera de salón, aparte de alguna participación, y es más, un día más en familia, en el que estamos como una piña. ¿Y la carretera? Sí, la carretera es muy bonita, sobre todo cuando está un día soleado, bonito, y disfruta realmente la bicicleta, porque en el ciclo cross, si llueve y hace frío, pues lo vas llevando, pero en la carretera, si es un día de lluvia, de niebla, y es incómodo, la bicicleta que si no frena, que si vas incómodo con la ropa, y ambas las dos son bonitas, pero cada uno en su momento, por lo menos para mí, no sé a todos los que opinan, pero... Son bonitas, son distintas, pero el ciclo cross, lo que dices, Juan, es una cosa más en familia, aunque te sea más laboriosa, a la hora de que tienes que hacer muchas más cosas, no es como en carretera, acá la trabaja en la equipeta, te montas y te largas, y te pones a caer, y tienes que hacer muchas más cosas, y lo vives más con los compañeros, e incluso con el resto de gente, de otros equipos, incluso, entonces lo que es de otra forma, lo vives de otra forma, por eso es un total de difícil. Y además ahora, en el ciclo cross, con el gran auge de gente que hay, pues al final tienes que ir evolucionando, que si ya no quieres esperar en la cola para la bici, que si ya vas a la máquina para la bar, que si hoy llena tú ahí el agua, uno va lavando una bici, coge la otra, llévala, tráela, es más entretenido, más laborioso, pero realmente también... Eres muy bonito. Sí. Y Juan, ¿qué objetivos te marcas en la temporada de ruta? Bueno, pues el primer objetivo que tengo ahora que no es nada ideal, es empezar a andar en bici y coger algo de ritmo, porque estamos un poco abandonados. Un poquito suelo. Sí, quizás sí, o si la voy a ver si con un poquito de aceite. Por lo menos empezar a andar, así duamente. Después ya se verá. Y Alberto, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado o que hayas visto desde el coche? Hay muchas cosas que... Desde alguna carrera que ves en que sale, desde carrera de principio, y no voy a contar los detalles que se me ponen, no vale la pena contaros, de que la carrera realmente no podía salir, hasta, bueno, ves caídas, eso sí que es lo que te gusta, ¿verdad? La cual a lo mejor le tienes que echar la mano. Hay cosas que te pasa más porque te cae un chiste también, pero se te pasa un poquito de... Bueno, pues ahora que ven, que me viene así a la mente de una anécdota muy buena, que ahora nos reímos, pero en el momento, pues fue una caída de un compañero en una carrera que se corría en Garense, y resulta que, claro, pararon la ambulancia, atenderlo, miraban que estuviera bien, que no, y lo meten en la ambulancia y se llevaron al compañero a un centro médico a mirarlo. ¿Y qué pasa? Que se olvidaron de coger la bicicleta. La bicicleta, pues, se quedó donde él se había caído, marcharon, al final acaba la carrera, y acaba todo, y se dan cuenta que falta la bicicleta. ¡Ostras! En la bicicleta van a buscarla, la bicicleta no estaba, alguien, pues algún amigo del ajeno, la vio tirar, y se la llevó. Y ahora te produce la gracia y dices, ¡Ostras! ¿Pero por qué te ríes? Pues porque, a los 15 días, volvemos a perder una carrera nosotros en Garense, y hablando con la persona esa que le había faltado en la bicicleta, y dice, ¡Joder, Juan! Pero, ¿Qué estáis buscando? No, que nos falta ahí un compañero, que no lo encontramos, hace una hora que ya acabó la carrera, y no aparece, y fui a preguntar a la Guardia Civil, si viera a alguien, el coche es coma, y nadie lo vio, y me dice, ¡Joder! Pues ir a buscarlo, porque aquí, falta la bicicleta, falta el fulano, y falta todo, o sea que coger el coche y ir a buscarlo, porque al final no hay nada. Y cuáles son, antes de ríes, pero en un momento, claro, el chaval se quedó así, y nosotros nos faltaba el compañero, que se había perdido, y que sí, por suerte después apareció, pero en un momento, era la gracia, que ir a buscarlo, porque falta todo. Yo no sé que tiene, a ver, se ponen unas carreras, que siempre pasa alguna cosa, y no hay, los accidentes más grandes, y no hay cosas que difíciles, de las motos de la Guardia Civil, los resolverían, por más ahora, morales, por parte, y por la licencia, es de la lua. Ahí está, sin morales, y sin morales, y sin morales. ¿Algo más que os queráis decir, o añadir? Pues nada, que esta temporada, que sea igual que el resto, que las caídas nos acompañen, que por suerte, vamos teniendo muy pocas, y ir a las carreras, disfrutar, y si ganamos en uno, pues mejor, ¡jo! Porque uno, y si yo, pues que no vamos a ganar a uno. Porque realmente, vamos a participar, para todos los gusta, siempre estar ahí, en la chicha, y ganar.